Yo sinceramente me siento bien y satisfecho por donde quiera que haya pasado hoy la gente ha dicho que gracias a las medidas tomadas por las autoridades correspondientes, desde el Ministerio de Interior y Policía, la Policía Nacional, la Defensa Civil, esta ha sido la Semana Santa que menos novedades pasaron por esas medidas que fueron tomadas. Por ende, felicitamos al pueblo de Moca que se acogió al llamado de las autoridades correspondientes. En Gaspar Hernando hubo un herido de vara, pero eso fue un problema de una riña y están detenidas las dos personas que cometieron ese hecho. Y gracias a Dios se redujeron a su mínima presión los accidentes de tránsito. Claro, esos eran motores que andaban de provecho de sus cascos, protectores y otras documentaciones. Nos sentimos muy felices y orgullosos de los motores que acogieron todas las recomendaciones que fueron hechas por las autoridades correspondientes.